Vuelve a reiterar la solicitud de que la señora se siga manteniendo en detención preventiva. Angélica Sosa en el ojo de la tormenta. Luego de que un testigo protegido de la Fiscalía revelara en las últimas horas... ...la existencia de un sistema de préstamos de dinero... ...que funcionaba al interior de la pasada gestión municipal... ...y que fuera denominado como el Prestig. El hecho podría complicar aún más la situación jurídica de la ex-munícipe... ...quien este lunes llegó nuevamente a los estrados judiciales... ...para buscar defenderse en libertad por el caso de los 800 ítems fantasmas. Ya la van a acusar hasta de ser prestamista. Hace un momento en la audiencia escuchábamos que se investigan hechos y no delitos. Pero resulta que hasta ahora no se dice cuánto es el daño al Estado. ¿En qué consiste? ¿A quién se le debe atribuir? Y resulta que primero se la prende porque supuestamente ya era parte de 800 ítems falsos. De luego, ante el juez, no, que eran también contratos. De acuerdo con el testigo protegido de la Fiscalía Anticorrupción... ...supuestamente Sosa y su esposo Sergio Perovich... ...ofrecían créditos al 10% de interés con recursos públicos de la comuna. Una situación similar en la que la Dirección de Transparencia Municipal... ...denunció contra Julio César Herbas... ...otro implicado que utilizaba el mismo modus operandi... ...que habría utilizado 1.5 millones de bolivianos para su beneficio personal. A la hora de monetizar y a la hora de devolver esos dineros al señor Herbas... ...quien habría suscrito, eso sea depositado a una cuenta judicial... ...se vaya a depósito judicial y sean congelados... ...hasta que se resuelva la situación jurídica del señor Herbas. El caso ha provocado que tanto parlamentarios de oposición y oficialismo... ...anuncien la creación de comisiones para indagar de forma directa... ...el caso de irregularidades... ...así como hacer gestión en cuestión de trámites para la extradición... ...de los principales investigados. Estamos yendo a una comisión de la bancada del MAS a Corumbá... ...a agilizar la extradición de Antonio Parada. Porque no se están investigando tampoco las ambulancias fantasmas... ...todos los ítems fantasmas de las empresas del Estado. Todo esto quieren dejarlos en la sombra, en la impunidad y en el olvido. No vamos a solapar a nadie. ¿Pero por qué la oposición solapa? ¿Por qué no se pronuncia? ¿Por qué calla? ¿Son parte acaso de esos hechos criminosos... ...que nos han costado a los cruceños más de 500 millones de bolivianos... ...o los ítems fantasmas?